El Gobierno de la Tarde Buenas tardes al país Esto es La Zeta con el Pueblo La antesala del Gobierno de la Tarde Ya son las 2.34 minutos Desde el lunes 7 de enero Inicio de semana Por supuesto que este espacio Que abre el Gobierno de la Tarde La Zeta con el Pueblo Es un espacio en el que Esta emisora se compromete Con la solidaridad, con los problemas Con el sentir Con las personas que están mal pasando Y que de una manera u otra Han tocado puertas y no les han sido Abiertas Recuerden mucho Una frase que dijo Homero Que llevadera es la labor cuando muchos Comparten la fatiga Y eso hacemos nosotros aquí en La Zeta con el Pueblo Tratamos de compartir Esa fatiga, ese dolor Que tienen muchas personas Hoy tenemos un caso Que nos llama mucho la atención Porque es un caso de salud Hay otros más que también vamos a tratar en este día Pero vamos a iniciar De inmediato Con el hermano Manuel Emilio Jiménez Medina Usted tiene una denuncia Está convalesciente Tiene problemas en una pierna Las personas que nos ven a través de Zeta Digital Nuestro canal de YouTube Pueden ver las condiciones En la que este señor Se trasladó Hasta la Z101 Porque al parecer Ha visitado Un centro de salud Y no ha recibido Las atenciones pertinentes Buenas tardes Buenas tardes Yo Duré Seis días en el Darío Interno Y El doctor me preguntó A los seis días Que si yo no tenía seguro Y yo le dije No, el seguro me salió inactivo Porque yo tenía el seguro Pero había un seguro Que no sé de dónde me salía Tal salud segura Me salía Y Me dijo Usted no tiene seguro Pero Usted se jodió Digo Ay Dios mío Le dijo así el médico Usted recuerda el nombre De ese médico Yo creo que tengo El nombre En los papeles Que tengo ahí Y me dijo Usted se jodió Porque usted va Para su casa Digo Doctor Usted me va a mandar Así para mi casa A pasar trabajo Manuel Emilio Primero ¿Qué fue lo que le pasó A usted en esa pierna? Yo trabajo Anderlo Corripio Ahí mismo en la esquina Y salí el 21 En la tarde Para mi casa En la Lincoln Conferente a la Cucamayma Yo veo ¿En qué usted se trasladaba? En un motor ¿Tenía su casco? Sí señor Por el casco no me maté Yo voy corriendo Pero viene un carro Pegado de mí Y me pita Yo cuando me pita Yo como que me sorprendo Y miro para atrás Pero no me percato Que adelante Tengo un muro De la boya Esos son los reductores De velocidad De los vehículos Y le di a una boya De frente Cuando le di a la boya De frente El carro El motor salió Para los lados Cuando salió Para los lados Volvió y se juntó Conmigo Y dimos tres vueltas La rodilla me chocó De una boya De esa boya amarilla Ahí fue que la rodilla Me chocó Y se me partió el hueso ¿Usted fue A recibir Esas asistencias médicas Al hospital Darío Contrés? Sí Duré 45 minutos Tirado en el suelo Esperando el 911 Wow A los 45 minutos Ya yo no aguantaba Miren las manos Como la tengo Que más De la talbia ¿Y no hubo Personas solidarias Ahí? Habían personas Pero que La gente decía Que no me levantaran Que no me buscaran La gente le decía Busca un cartón Y tápalo Duran 45 minutos Para llegar Cuando ellos llegaron Me rompían el pantalón Y me envolvieron El pie En un cartón Todavía a las 8 de la noche En el Darío Yo no me habían atendido A las 9 y algo Me metían a cirugía Me pasan una Una varilla por ahí Por ese hueso Hacía sangre fría Y Me tiran ahí Con 3 galones de agua Que yo tenía Bueno que yo tengo La muestra en el celular Entonces después Que usted recibió Esos primeros auxilios Que fue intervenido Ya tenía varios días En el Darío Contreras Y le dijeron Que tenía que abandonar El hospital Porque no tenía seguro No tenía seguro Me mandó a mi casa Había otro Que estaba peor que yo También Un niño de 16 años Lo mandó también Para el Seibo Que estaba peor que yo Ese niño estaba partido Desde ahí Hasta allá arriba Pero no fue que Le tocaba darle la alta Si él me dio la de alta Porque Dios no tenía seguro Que vaya para mi casa Hasta que yo pueda conseguir Los 90 mil pesos Que cuesta los Los hierros Todavía no le han puesto Los clavos No Porque yo no tengo el dinero O sea Lo poco mucho yo tenía Yo tengo una inyección Que tengo que poner Una inyección diario Que cuesta 900 pesos Un derecho fundamental Como es la salud Que está en la constitución De la República Dominicana Se convierte en un lujo En este país Mire usted como le despacharon Según su denuncia Y no pudo recibir La atención Que necesitaba Por completo Pidieron los primeros auxilios Vamos a llamar Me botan en una habitación Que pasé 23, 24 y 25 26 y 27 Que faltaba una enfermera A veces A veces A medicarme Por el suelo Vamos a llamar Para el director Reclamar ayuda A través de esta laceta Con el pueblo Son condiciones Muy complicadas De salud Tiene su pierna derecha Completamente Arropada Un yeso Que se ve que está Como ya deteriorado Para aguantarme ahí Una pierna que debería Estar inmóvil No soy médico Pero se supone Por lógica Debe estar inmóvil El mismo se cae para allá Y cuando ese hueso Se me mueve En esa carne Allá entro Yo no fallo Para recoger No duermo No duermo De ninguna hora Y De noche Me empanto Porque a veces Me empanto Le duele mucho Si me duele mucho No está recibiendo calmantes No Yo tengo una inyección Que tengo que ponerme Que cuesta 900 pesos La inyección Es que yo me pongo Una insulina Que es 40 Que es la que me evita De que me vaya a caer Una gota de grasa A la barriga Y de la barriga A los pulmones Fue lo que me dijo el doctor Te ha pasado la de Caín Del 21 para acá Toda Yo le he pasado Vamos a llamar inmediatamente Al Darío Contreras Momento de una pausa Ya regresamos Con la Zeta con el pueblo Vimos en esta Que es la entrada Del menú Que vamos a servir Para ustedes Desde las 2.30 de la tarde Hasta las 7 En este gobierno De la tarde La entrada es La Zeta con el pueblo Estábamos conociendo El caso lamentable Del señor Manuel Emilio Jiménez Medina Él fue al Darío Contreras Desde el 21 de diciembre Tuvo un accidente Una de sus piernas La derecha Específicamente Sufrió fractura Y él dice Que fue despachado Del hospital Porque no tenía Cómo pagar Los 90 mil pesos Que serían Para varios artículos Médicos Que él Necesita Para ser intervenido Como placas De titáneo También lleva Tornillos de bloqueo Un sinnúmero De estos elementos Que se utilizan Cuando hay algún tipo De ruptura En la pierna En los brazos En las distintas partes Del cuerpo En las extremidades Específicamente Él dice Que fue despachado Porque no tenía Cómo pagarlo Y tampoco Tiene un seguro De salud Estamos tratando De hacer comunicación Con el director De comunicaciones Del Darío Contreras Darío Mañón No nos contesta El teléfono Pero sí es importante También Hacerle un llamado Al director Del Servicio Nacional De Salud Chanel Rosa Porque es importante Que las autoridades Se den cuenta De las negligencias Que a veces hay En los centros médicos Y que probablemente Ellos ignoren Usted dice Que el doctor Le dijo textualmente Sí Usted se odió Y usted va para su casa Esto fue lo que me dio Yo digo Doctor Y usted me va a mandar Sigo a mi casa Mire el trabajo Yo estoy pasando aquí Donde yo tenía Tres galones de agua Guindao En su pie Tres galones de agua Así En una varilla Pasado Y me da Los tres galones de agua Me pasan una varilla Por ahí Y me guinda Los tres galones de agua A la espalda de la cama Lo que nos sorprende Es que usted dice Que elaboraba formalmente Y no tiene seguro No El seguro Ahí Yo nunca me Me percuraron un seguro Ni nada Ahí en lo corrido Yo creo que tenía Era como cuatro meses Prácticamente Era un empleado temporal Exactamente Estaba nominalmente hablando Exactamente ¿Y en la empresa ¿Qué le han dicho? No me han dicho nada Porque yo llamé El jefe Es que me El que Estaba encargado En persona Y lo que me dijo Vamos a ver Lo que hacemos Eso fue lo que me dijo Ok Ahí también Están aquí Las especificaciones De El tipo de artículo Que usted necesita Para poder Darle La atención A su pierna derecha Que obviamente Si ustedes entran A Z Digital Nuestro canal de YouTube Repetimos Van a ver Que son unas condiciones Inhumanas En la que este señor Se está trasladando También todo aquel Que quiera colaborar Económicamente hablando La secta con el pueblo Tiene muchos amigos Amigos de Domingo Páez De Ricardo Nieve Que siempre Han colaborado A través De este espacio El espacio Que la Z ha reservado Para hacer esa labor social Para solidarizarse Con el mal De los demás También pueden llamarnos Para darle el nombre De las recetas Y también Los artículos Que necesita El señor Manuel Emilio Jiménez Medina Si usted recordara El nombre del médico Porque debe haber Algún tipo de sanción Ah pues vamos a revisarlo Esos son los papeles De ingreso Que él me dio Por ese nombre Yo lo voy a procurar Cuando yo llegue Al Darío Me dio Cuando usted venga aquí Que tenga el dinero Usted me procura Pero tiene el riesgo De hasta que se le pudra La pierna En las condiciones Que usted Ahora mismo está Vamos a tratar De seguir Entablando comunicación A ver Esto es la placa Sí Donde La placa Vamos a hacer La comunicación Señor Manuel Emilio Ahora tenemos Otra denuncia No es una denuncia De salud Pero si mentalmente Está afectando mucho A la señora Antonia Sánchez Quien nos acompaña También en esta La Z con el pueblo Acérquese un poquito Al micrófono Doña Antonia Y díganos Que la trajo Por acá Buenas tardes Ya yo Me siento Cansada De luchar Con el señor Capellán En la fiscalía Quien es el señor Capellán Y de que se trata El caso El fiscal De la fiscalía De donde Yo fui En Pedro Obran Sucede Que el señor Emiliano García Ocupa Un solar Que era de mi esposo Inmediatamente A mi esposo Lo mataron El se hizo dueño De ese solar Emiliano García Emiliano García ¿Usted tiene algún tipo De parentesco Con ese señor? No, nada Simplemente Que él tenía Una casita Al lado Del solar De mi esposo Desde que mataron A mi esposo Él se hizo dueño De ese solar ¿Dónde quedó el solar? En el kilómetro 24 Eduardo Brito 2 ¿Hace cuánto tiempo Él lo ocupó? Desde que mi esposo Lo mataron ¿Pero hace cuánto tiempo Que mataron a su esposo? Bueno, hace tres años Que mataron a mi esposo Yo estoy luchando Con él Desde antes De mi esposo Cumplir un mes De muerte ¿Tiene sus papeles El solar? Yo lo Lo que Lo que me pidieron A mí Yo lo tengo Que es Una carta declarada Sellada Y firmada Para un notario Sí, pero lo que Queremos saber Y me imagino Que el país también Es si Dejó Los papeles En orden Su esposo Un documento Que avalara Que él era el propietario De ese solar Usted no sabe Exacto No tiene un abogado Porque, oye Sí, yo tenía un abogado Pero, ¿qué pasa? Que el abogado Como que No hizo mucha lucha Fuimos a la caoba El fiscal me hizo Filme ese papel Y yo no lo vi a ver Que él hizo ningún esfuerzo ¿El fiscal Capellano? No, otro fiscal Que no era el que conocía El caso Me trasladaron allá El fiscal Polanco Pero esto es una denuncia Por amenaza También Entonces me hizo Ahí está todo ligado O sea, que el señor Tú sabes Pérese, mi doña Porque hay que entender Ok La historia Para poder darle Una sugerencia Ok Mire, doña Antonia El señor Emiliano García La ha amenazado A usted de muerte Bueno, él no Pero sí me amenazaron Uno vecino Que si yo le quitaba Ese solar a Yajaira Porque él se lo pasó A una cuñada Que se llama Yajaira Sí, que si yo le pasaba Ese solar a Yajaira Que yo iba a ver Lo que me iba a pasar Entonces yo llamé El abogado Le comuniqué Lo que estaba pasando Y él Hizo O sea, lo anotó Para jalarlo De la fiscalía Pero cuando ellos fueron El que conoce el caso No fue el que me atendió Sí, pero aquí Lo que yo veo Es un acuerdo Usted concilió Con esta persona En la fiscalía Lo que usted me acaba De enseñar Ok Entonces lo que yo Para que la persona Para que se terminara La amenaza Exacto Ok Ahora lo que yo Lo que a mí me interesa De verdad ¿Qué es lo que a usted Le interesa? Es que ellos me devuelvan Mi solar El solar no Que me tengan que pagar El solar Porque ellos lo dañaron ¿Cómo que lo dañaron? Porque ellos le cogieron Una parte al solar Para hacer una casa En proceso de fiscalía ¿Y cuánto cuesta ese solar? No lo hemos evaluado No lo han tasado No, si te digo Te estoy hablando mentira Pero ellos lo dañaron Porque ellos lo oyaron Para ellos rellenar Una casa que hicieron al lado Pero usted no me ha dicho Doña Antonia Si su esposo dejó papeles Documentos Porque si es un solar Te estoy enseñando el documento O sea, para eso Que lo estoy abriendo No, usted me enseñó Fue este No, para que lo vea Eso son Hay una carta Pero lo que no entiendo También Porque si usted ha ido A la fiscalía Y usted tiene su documentación ¿Por qué no han desalojado A esas personas? Tres años Dice usted Porque mira Mira la nota Que hizo el alguacil Este es el papel Míralo Por ahí está Mira Todos esos papeles Son, mira Sellado y firmado Por el ayuntamiento Esa es la declaración ¿A qué cree usted Que se debe? Que a pesar De que usted Ha mostrado El documento ¿Por qué? ¿En qué usted se basa? Porque el fiscal Mira donde le puso El alguacil Que eres primo O sea, Emiliano Es primo del fiscal Mira la nota Que me dice El alguacil Ah, pero usted Debe empezar por ahí Doña Antonia Discúlpame Que El señor Emiliano Dice usted Que es primo Del fiscal Que Eso me puso El alguacil Ok, primo del fiscal Y que nadie Lo puede molestar Porque eres primo Y se lo puso A puño y letra Pero esto es insólito Entonces Esta fue la última Notificación Oigan como dice aquí El señor Emiliano Con su palabra Dijo Que él no asiste A la fiscalía Porque nadie Lo puede citar Porque él es Primo del fiscal Y nadie Lo puede molestar Entonces Esa fue la última Notificación Él es intocable Exacto Porque él Todo lo que hace Lo hace avalado Si es capellán El primo O el otro fiscal Que sea Pero el fin Es que el alguacil Me puso esa nota Y hoy en el día De la justicia En el día del poder judicial Uno encuentra este tipo De cosas Y se ve Porque es que Muchos Pedro Obrán Está dañado Esa fiscalía Ahí se inclina Para donde El que tú sabes Tiene poder Bueno Hacerle un llamado Al procurador general De la república Que haga una investigación En la fiscalía De Pedro Obrán Donde los familiares Del fiscal capellán Según denuncia La señora Antonia Sánchez Hacen y deshacen Y no se le hace Una investigación Ni se lleva A los mejores términos Este inconveniente Porque Su parentesco Con el fiscal Lo exime De toda culpa Y puede hacer Lo que quiera Es como chivo sin ley En esa zona Emiliano García Es el primo Del fiscal capellán Su cuñada Bueno Ya tiene sus documentos Que avalan De que su esposo Era el propietario De este solar Ojalá Y esto no llegue Tengo el papel Firmado Ya la han amenazado De muerte Conciliaron Pero la han amenazado Ojalá Y esto no llegue A mayores Se trata de una sencillez Que se puede resolver Un solar Y solo dos partes Tengo tres Yo quiero A los peores términos También Que para que ellos Entiendan Y me devuelvan Lo mío por la buena Porque yo no quiero Violencia Y usted está sola No, yo tengo Tres hijos hombres Y mis hijos Quieren tomar ese solar Porque ellos dicen Que eso es su papá Y que yo lo voy a acoger Y que si Emiliano Se le interpone ¿Cuántos años Tienen sus hijos? El más chiquito Va a cumplir 19 en abril Todos mayores de edad Y él dejó Fueron cuatro hijos hombres Hay uno que no vive Ahí en el barrio Pero si son cuatro Y son mayores de edad Todos Y usted le ha pedido Al fiscal de todas formas Resolver esto Mira, lo último Que hice fue Antes de ayer Yo fui el viernes El viernes Yo fui Porque estaba cansada De llamar Esa orden de arresto La he solicitado yo Ahí dice la fecha Desde el 7 de diciembre Me la solicité Y me pusieron Me hizo un mambo Ahí la secretaria Dije que cuando yo llamé Como a los 15 días La han puesto de relajo Como a los 15 días Yo llamé y me dijo Dije que no Que usted tiene que venir A hablar con el fiscal La orden de arresto No salió Porque usted tiene que hablar Con el fiscal Yo fui allá Y usted se le ve Que no es una mujer De problema Porque a pesar de que La amenazaron Usted consiguió No me gustan Los problemas Además están Buscándose una desgracia Si hay 3 hombres En su casa Que son sus hijos Aparte de los yernos Oiga usted Pues yo tengo Son 6 hijos 3 hembras Y usted quiere llevar La cosa Como se debe Por la justicia Por lo legal Y la justicia Le da la espalda Porque Emiliano Es primo del fiscal La secretaria Me amenazó el viernes También Exacto Cuando yo fui Le reclamé Por esa hoja Porque Emiliano Se va de viaje Y ellos Me están aplazando La orden de arresto Para que él tenga tiempo A irse Y yo le dije a ella Mira Mira joven Que Emiliano No puede salir del país Me dijo Porque Emiliano No puede salir del país Claro que sí Que él se puede ir Dije no Porque él tiene Un expediente abierto Y el que tiene Un expediente abierto Yo entiendo Que no puede salir del país Me dijo Hasta que no salga La orden de arresto Él se puede ir Le dije Ah pues por eso Es que lo están aplazando Para darle tiempo a él Este tipo de burlas Son cada vez más comunes Y ella me dijo a mí Mire No diga algo De lo que usted Se pueda arrepentir después Mire mi doña Antonia Todo eso Ahí está su denuncia hecha Por favor Al procurador Que ponga Total atención En la fiscalía De Pedro Bran Ahí el fiscal Capellán Está haciendo de las suyas Sus familiares Son intocables En el caso De esta señora Es un supuesto Primo de él Que se llama Emiliano Este señor Tiene una litis Con ella Por un solar Que según los documentos Que ella presenta Es propiedad De su esposo Que falleció Y él Lo ha ocupado Junto con una cuñada Gracias señora Antonia También a usted Don Manuel Vamos a hacer las diligencias De inmediato Porque Las cuestiones de salud Los temas de salud Tienen prioridad En esta La Z Con el pueblo Ahora vamos a una pausa Ya regresamos Con el gobierno De la tarde El gobierno De la tarde